Amor, amor, ay mi dulce amor Amor, amor, ay mi dulce amor Cómo extraño tu beso, cómo extraño tu aliento Amor, dulce cariñito, por tu amor me desespero Eres mi luz, mi lucero Cómo extraño tu beso, cómo extraño tu aliento Amor, dulce cariñito, por tu amor me desespero Eres mi luz, mi lucero Por los que sí, sí, me enamoré Por los que sí, sí, me enamoré De tus brazos cariñosos, de tus labios amorosos De tu carita morena, tu mirada y tu nobreza Hoy me tiene prisionero De tus brazos cariñosos, de tus labios amorosos De tu carita morena, tu mirada y tu nobreza Hoy me tiene prisionero Dame, dame, dame de tu boca Dame, dame, dame lo que comes Como dan las palomitas De sus pichitos a sus pichones Dame, dame, dame de tu boca Dame, dame, dame lo que comes Como dan las palomitas De sus pichitos a sus pichones Dame, dame, dame de tu boca, dame, dame, dame lo que comes Como dan las palomitas de sus piquitos a sus pichones Dame, dame, dame de tu boca, dame, dame, dame lo que comes Como dan las palomitas de sus piquitos a sus pichones ¡Báilete bailito Cholita!